No te vamos a decir que estamos en el corazón de Cincelejo, no te vamos a decir que tenemos docentes calificados y acreditados al servicio de los estudiantes, ni que contamos con programas como contaduría pública, ingeniería de sistemas, administración de empresas y marketing. Pero sí que no hay nada como estudiar en la U que te permite avanzar en tu estudio y trabajo. Obviamente, más de 100 años como organización nos hacen buenos. Calle 20, número 2036, Centro de Cincelejo. Comunícate al 275-1705. ¡Gracias!